Bueno, pues hola, buenas tardes. Gracias por venir a estos actos que hemos preparado en CGT Alicante para conmemorar el 85 aniversario de la creación de la Federación Estatal de Mujeres Libres. Gracias a la gente siempre de la sede también que nos acogen casi siempre que se lo pedimos. Y bueno, gracias a los compañeros y compañeras del Secretariado Permanente de la CGT de Alicante por ayudarnos a organizar estos actos. Habíamos pensado que con la presentación del libro de Laura sobre la revista Mujeres Libres que fue el órgano de expresión y a través del cual ellas difundieron sus ideas y mañana con la conversación con Antonina Rodrigo, pues aunque era poca cosa pero quedaba más o menos bien para celebrar el 85 aniversario. Bueno, como casi todas las que sabéis aquí ya, Antonina Rodrigo no va a poder viajar mañana. Haremos de todas formas un pequeño homenaje. Mañana no hemos suspendido el acto y lo que sigue tal cual es la presentación de Laura que ya es creo la cuarta vez que viene a Alicante. Siempre que le pedimos algo también muy amablemente nos dice que sí. Así que gracias por venir, Laura. Y bueno, por si no la conocéis os voy a contar brevemente parte de su currículum. Bueno, pues Laura Vicente Villanueva es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza, máster en Estudios de las Mujeres por la Universidad de Barcelona y catedrática de Educación Secundaria. Ahora me va a venir, voy a ir cambiando un poco, más que nada, por no contarlo cronológicamente. Yo he tenido la suerte de trabajar unos años con Laura en el equipo de redacción de la revista Libre Pensamiento, que es la que edita la CGT. Y bueno, la verdad es que su capacidad de trabajo es impresionante. Y en todas, supongo que en su faceta como investigadora e historiadora será como en la revista, que es una mujer tenaz, perseverante y muy atenta a los detalles y a la coherencia. Entonces, bueno, hemos sido compañeras del equipo de redacción desde 2013, desde que salió el anterior SP, hasta este congreso, que ha salido otro SP, y ha cambiado el director y el equipo de redacción de la revista. Entonces, bueno, yo la verdad es que tanto con Laura como con Tomás, Paco y otros compañeros del equipo he aprendido muchísimo y, aunque solo nos reuníamos dos veces al año, pues esas dos veces eran muy interesantes. Veremos a ver qué tal sigue ahora la revista, ¿no? Yo estoy muy contenta del tiempo que hemos estado en ella. Laura también, aparte de los numerosos artículos en distintas publicaciones y libros que tiene publicados, también tiene un blog personal que se llama Pensar en el margen, que os lo recomiendo porque comparte todas sus giras y sus actuaciones, presentando libros o dando charlas, pero también reflexiones muy interesantes sobre la actualidad, sobre los libros que lee. Es fundadora también del grupo de debate anarcofeminista Redes, que lleva funcionando desde 2014, me parece, también, o menos, desde 2018. Y también sus debates, nosotras los utilizamos para seguir un poco la pista a los temas candentes del mundo feminista en general y de la narcofeminista en particular. Luego, como historiadora, los tres ejes de investigación principal han sido el movimiento obrero y el sindicalismo. Buena prueba de ello fue la tesis doctoral de Laura, que fue Sindicalismo y Conflictividad Social en Zaragoza de 1916-1923. Ella se fue a antes de la Guerra Civil y la República, porque supongo que en su época todo el mundo hacía las tesis sobre la Guerra Civil y la República. La historia del anarquismo, y es buena muestra de ello su libro La historia del anarquismo en España, que os lo recomiendo. Y La historia de las mujeres, que es por lo que más nosotras somos lectoras y fans de Laura. En este capítulo hay que reseñar su biografía sobre Teresa Claramund, que es una figura pionera del feminismo y muy importante para lo que luego fue Mujeres Libres, la organización. Si no hubiera existido Teresa Claramund, Teresa Mañel, Magotman, pues a lo mejor no hubieran existido Mujeres Libres como organización. Y a la que volvió después en otro libro que también vino aquí a presentar a Alicante contraponiendo la figura de una mujer completamente distinta a Teresa, que era Rafaela Torrens, y el libro era Mujer contra Mujer en la Cataluña y su gente. Bueno, no me voy a extender más, porque lo voy a dejar para mañana, lo que falta. Y bueno, como os he dicho, además de su labor investigadora como historiadora, docente, es que ha sido toda la vida militante, pues de estudiante, luego militó en Mujeres Libertarias de Zaragoza, que también ha recogido en un librito que tenéis allí la historia, fue la continuación de Mujeres Libres en la Transición. Estuvo en el 15M de Vilanova y la Yeltru, que es donde ella vive, y sigue haciendo demasiadas cosas, creo yo. Entonces, bueno, creemos que no podíamos haber elegido a un oponente mejor para celebrar el 85º aniversario de Mujeres Libres, que eran, en apariencia, mujeres normales, pero que hicieron cosas extraordinarias, así un poco como Laura. Y nada más. Buenas tardes a todas y a todos. Me ha dejado abrumada con lo que me ha dicho, así que no sé qué decir, bueno, no sé si llegaré al nivel que me ha puesto. Seguro que sí. Bueno, lo intentaremos. Es verdad, una de las cosas que ha dicho, que me refugio un poco en una época diferente a la que, cuando acabé la carrera, todo el mundo elegía, que era la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, todo el mundo estaba interesado en esa época, no hace falta explicar por qué, ¿no? Porque, muerto franco, evidentemente teníamos muchas ganas de recuperar todo aquello que había sido ocultado, escondido, y no solo eso, sino transcribersado y demás, ¿no? Y yo empecé a ver que había mucho lío, mucho conflicto, muchos enfrentamientos entre los propios investigadores, investigadoras, y me dio por pensar que quizá mejor investigar una época anterior para ver por qué había ocurrido la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Y exacto, y la tesis doctoral la hice sobre los años 20, del siglo XX, que me enamoré totalmente de esa época y luego incluso retrocedí al último tercio del siglo XIX y, bueno, ahí estaba, la verdad, muy feliz y contenta porque era una época que me gustaba mucho y creo que es una época que explica por qué ocurre lo que ocurre cuando se produce la República y, sobre todo y especialmente, pues el hecho catastrófico de la Guerra Civil con todo lo que ha conllevado a partir de ese momento, pues hasta la actualidad, porque todavía sigue siendo un tema de debate, de conflicto, de, bueno, un tema apasionante por un lado, pero por otro lado también fuente de muchas diferencias, el tema de la memoria, cómo se plantea la memoria, no es fácil recuperar toda la memoria, ¿no? Es decir, la memoria acaba siendo a veces, digamos, controlada por aquellos que tienen los recursos económicos para financiar los estudios que recuperan una parte de la memoria. Aquellos sectores que tienen menos recursos económicos, evidentemente, quedan fuera de juego, quedan fuera de la memoria y creo que el movimiento libertario, y el movimiento anarquista, ha sufrido esa, y no solamente, el movimiento libertario y el movimiento anarquista han sufrido, digamos, esa marginación de la recuperación de la memoria y a veces, cuando se ha recuperado, se ha recuperado con una visión negativa del papel que tuvieron en su momento, especialmente en la época de la Guerra Civil, fomentando y alimentando siempre esa idea de qué malos son los anarquistas y las anarquistas, cuánto les gustan las bombas y la violencia, y olvidando todo lo demás, que es la mayor parte del patrimonio del movimiento libertario y que poco tiene que ver con la violencia, aunque evidentemente, claro, que hubo violencia. Por tanto, como tema conflictivo, por eso siempre explico que yo preferí irme a una época, digamos, más tranquila y demás, pero la realidad es que siempre me llamaban para hablar de mujeres libres, o sea, mujeres libres, claro, de alguna forma, como he puesto en alguna dedicatoria, era como una luz ahí en el horizonte que atraía, atraía de manera inevitable y, bueno, yo al principio me negaba que yo no sé gran cosa de mujeres libres, que yo, pero claro, al final acababa hablando algo de mujeres libres, pero cuando se produjo precisamente el 80 aniversario de la Federación Nacional de Mujeres Libres, pues, como venía una gran especialista a hablar de la organización, que era Marta Akelsberg, dije, bueno, yo qué ponencia hago sobre mujeres libres y, como el tema de la revista no estaba demasiado trabajado, digo, bueno, pues sobre la revista. Y claro, quedé encandilada por la revista y cuando acabó y, bueno, ya se presentó y se hicieron aquellas jornadas, dije, bueno, pues voy a seguir, voy a ver, ¿no?, qué me depara quizá una nueva visión, ¿no?, de mujeres libres, por qué no. Es decir, todos los sucesos históricos se pueden leer de muchas maneras. La historia no es una ciencia objetiva cien por cien y quien diga eso miente totalmente, ¿no? Lo único que podemos aspirar es a demostrar nuestras afirmaciones con documentación y otro tipo de documentos no siempre escritos, pero realmente no es una ciencia exacta como pueden ser otras y, por tanto, está sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? Por eso a veces los alumnos y alumnas me decían, pero si esto ya está tan estudiado y tan... ¿Cómo es que se vuelve a sacar un libro sobre la guerra civil, por ejemplo? Bueno, pues porque hay visiones diferentes, hay fuentes diferentes que se encuentran, testimonios, ¿por qué no? Y ese es un poco, bueno, yo dije, bueno, pues voy a ver, ¿no? Lo que me ofrece a mí mujeres libres, ¿no? Desde justamente esa mirada del pasado, ¿no? Y es decir, yo lo que había investigado más eran las pioneras, es decir, el enlace genealógico de la generación anterior con la generación de mujeres libres. Por tanto, en lugar de mirar desde el presente, que también miro desde el presente, obviamente, eso es inevitable, miraba desde el pasado de mujeres libres. Es decir, yo sabía cosas del pasado que podía indagar en mujeres libres, que podía ver reflejado en mujeres libres. Y la verdad es que, desde ese punto de vista, la experiencia ha sido tan interesante que, bueno, me voy a quedar con mujeres libres y voy a seguir a ver si encuentro más cosas ahora de la organización y demás. O sea, mi proyecto sigue ahora vinculado a mujeres libres y no sé si me podré despegar. Después de tanto tiempo que me he resistido, pues ahora igual ya no me puedo despegar hasta no se sabe cuándo, ¿no? Bien, mi libro, por tanto, La revolución de las palabras, la revista Mujeres Libres, se centra en ese episodio. Un episodio realmente breve. La revista aparece en mayo de 1936 y el último número desaparece en el otoño del 38. La propia organización prácticamente es muy parecido. Estamos hablando de algo brevísimo. Si lo pensamos, realmente son poco más de dos años. ¿Cómo es posible que poco más de dos años den tanto de sí? Hayan generado tanto, tantos, digamos, innovaciones, tantas transformaciones, tantos cambios. Bueno, voy a intentar a través un poco de la explicación de en qué consiste el libro, indagar un poco en eso. Es decir, ¿por qué un hecho inesperado? Porque realmente lo que ocurrió durante la Guerra Civil con Mujeres Libres, revista y organización, no era algo que se pudiera prever. Es decir, era algo bastante inesperado. Fue inesperado, fue breve. Sin embargo, ¿cómo es posible que eso pueda tener tanta relevancia y explique tantas cosas que, por desgracia, precisamente por lo que os hablaba antes de la memoria, está poco difundido? Y por eso estoy aquí, voy allá y voy a donde sea, porque creo que es importante difundir qué fueron estas mujeres. Porque incluso dentro del feminismo actual, son prácticamente desconocidas. Y estamos hablando de que llevaron a cabo una auténtica revolución. Eso no se puede decir de muchos movimientos de mujeres. Sí, muy avanzados, muchas transformaciones, pero realmente aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una auténtica revolución. Por eso llama mucho la atención que sea tan desconocida por el propio movimiento feminista, y en concreto por el movimiento feminista español, claro, porque no deja de ser su genealogía también, aunque no sean mujeres libertarias o anarquistas. Bien, el índice del libro lo he estructurado, digamos, dividiendo lo que podrían ser objetivos principales, de objetivos más secundarios. No porque los secundarios no sean importantes, sino porque no se le puede dedicar tanta atención a todos los apartados del índice. Los, digamos, más secundarios, solo los voy a mencionar, como aquí hay gente que ha leído el libro, pues estaría muy bien que luego, cuando acabemos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, pues podamos hablar también de estos dos apartados. El primer capítulo, tras la introducción, el capítulo 1, se titula Anarquismos y Genealogía de Mujeres Libres, y en ese capítulo lo que he intentado es ubicar a mujeres libres, y en concreto a la revista, dentro del movimiento anarquista, y dentro de esa genealogía de mujeres libertarias y anarquistas. Es decir, ellas no empiezan todo, ni lo acaban tampoco, por tanto, ubicarlas en su contexto. Y luego el capítulo 4º y último se titula Cautivas y Desarmadas. La verdad que me dio pena dedicarle tan poco tiempo, porque creo que da para más. Lo que intenté ver es qué les ocurrieron a estas mujeres. Es decir, cuando acaba la guerra civil con la derrota en 1939, qué pasó con estas mujeres que se habían atrevido a tanto, que se habían atrevido a cambiar la vida, a cambiar su existencia, a cambiar la existencia de los demás, qué pasó con estas mujeres. Y ese es el capítulo 4º, que ya digo, es breve y que me hubiera gustado desarrollar más, pero bueno, tiempo habrá para todo. Por tanto, el capítulo 2 y el capítulo 3, digamos, centra lo fundamental del libro. El capítulo 2 son las protagonistas de la revista Mujeres Libres, que básicamente son las mismas que la organización Mujeres Libres, es decir, las redactoras y colaboradoras de la revista. Y el capítulo 3º es la revista, es decir, sus textos, qué pretendían, cuál es su contenido, etc. Entonces, voy a repasar un poquitín estos dos capítulos y acabaré también hablando del título. Yo soy muy mala poniendo título, siempre lo digo, pero es que es la verdad, soy muy mala porque siempre quiero que el título recoja realmente lo que hay en el libro. Me molesta mucho cuando compras un libro por el título o miras en la contraportada, lees una cosa y luego empiezas a leer el libro y resulta que no trata exactamente de eso. Y como eso me molesta mucho, siempre intento que el título aclare, clarifique de qué va el libro. Y por tanto, siempre tengo mucha tendencia a poner títulos muy largos, que es la antítesis de lo comercial y de lo que puede vender. Sin embargo, no sé, en esta ocasión creo que estuve granada porque se me ocurrió enseguida lo de la revolución de las palabras y realmente me doy cuenta de que ha eclipsado un poco lo de la revista Mujeres Libres, porque ya todo el mundo cuando habla, cuando se entra en internet, etc., es que sale la revolución de las palabras. Mucho más que Revista Mujeres Libres. De hecho, el otro día, por curiosidad, entré en Google Revista Mujeres Libres y no salía el libro. Me quedé alucinada porque digo, claro, es que realmente el título ha, de alguna manera, sí, ha eclipsado a... Bueno, hablaré un poquito del título, qué significa y por qué creo que es acertado. Bueno, o al menos yo estoy contenta con el título. Bien, empezaré hablando de las protagonistas, de las redactoras y colaboradoras. Primero decir que solo son mujeres y esto ya es una novedad. Muy difícil que una revista en esta época de la que estamos hablando, o sea, la década de los 30 del siglo pasado, estuviera elaborada exclusivamente por mujeres y ellas lo tuvieron muy claro desde el minuto uno en que empezaron a concebir, sobre todo Lucía, Lucía Sánchez Aornil, pero después las otras redactoras también, que en esas revistas solo tenían que escribir mujeres, pese a los muchos ofrecimientos de compañeros que querían escribir también en la revista y que se ofrecieron para escribir. Y ellas les explicaron, creo que con bastante tacto, que lo que querían era una revista que precisamente recogiera el sentir de las mujeres y que si escribían hombres quizá pudiera quedar eclipsado ese sentir de las mujeres por la potencia de los hombres mucho más acostumbrados a escribir palabras que las mujeres. Por tanto, ese hecho primero destacado. De hecho, solo aparecen dos hombres, León Felipe, que le reproducen un par de poesías. León Felipe era una persona muy apreciada en el movimiento libertario y anarquista en general, pese a que él no era exactamente ni la una cosa ni la otra, pero tenía muy buena sintonía con el movimiento libertario y anarquista y especialmente y sobre todo Baltasar Lobo, que era el compañero de la otra redactora importante, Mercedes Coma Posada Guillén, y que era ilustrador. Y por tanto, sobre todo después de los números posteriores al estallido de la Guerra Civil, las ilustraciones de Baltasar Lobo dan una categoría también a la revista muy relevante, con sus mujeres súper potentes y con una presencia tan relevante, mujeres digamos como muy corpulentas y con mucho peso, por decirlo de alguna manera. Bien, hablando de redactoras y colaboradoras, y antes de entrar en ellas, creo que es súper importante hacer biografías de estas mujeres. Antes estábamos hablando de esto, ¿no? Porque esa relación que se establece entre el contexto histórico y la vida de estas mujeres y otras, creo que supone entablar un diálogo tan fructífero, tan rico, que es relevante el seguir trabajando en las biografías de las mujeres que formaban parte de la revista y de la organización Mujeres Libres. Hay personas que me dicen, pero si ya hay mucho escrito, ¿qué va? Es que queda en la mayoría de las mujeres, incluso en las redactoras. Es decir, Mercedes Coma Posada prácticamente está por trabajar. Lucía está más trabajada y Amparo, Poc, también, pero puede haber muchas cosas todavía por trabajar de ellas, pero es que quedan cantidad de mujeres interesantísimas que están por trabajar y que creo que nos podrían aportar mucho, mucha riqueza para entender mejor la revista y la organización. Bien, las redactoras ya las he nombrado a las tres, Mercedes Coma Posada a Guillén, Lucía Sánchez a Ornil, y Amparo, Poc y Gascon, pero yo he añadido una cuarta, que siempre digo con gran atrevimiento, porque es Consuelo, Verges, Rábago, que ni siquiera era libertaria ni anarquista, y todavía más atrevimiento porque no firmó ningún artículo, ningún texto en la revista. Entonces, ¿por qué digo que es la cuarta redactora? Bueno, ella lo ha dicho, ella dio una entrevista muy larga y muy interesante a la historiadora Merinaz, que se puede consultar en Barcelona, en el pabellón de la República, aunque hay fragmentos que se escuchan mal y demás, pero es una entrevista muy interesante, y ella dice que ella, a partir de julio del 36, se trasladó a vivir a Barcelona, y junto con Mercedes, que era amiga personal de ella, pues tuvieron una dedicación bastante intensa a la revista, pero no solo lo dice ella, sino que hay otras mujeres, de mujeres libres, que confirman el papel relevante de Consuelo Verges, y por tanto, por ese motivo, la introduzco ahí, aunque nunca figuró en la contraportada con los otros tres, con las otras tres mujeres, con los otros tres nombres. Bien, decir que estas tres mujeres, y si incluimos a la cuarta, a Consuelo, mucho más, realmente eran mujeres muy diferentes, pese a que tenían una relación muy buena, y que realmente lograron generar vínculos solidarios entre ellas, basados en la cordialidad de la que luego hablaré, como concepto que creo que es muy importante, ese de la cordialidad, eran diferentes, realmente, si tenemos en cuenta lo que pensaban, desde el punto de vista político y social, podían haber estado enfrentadas y discutidas entre ellas, porque el resto de organizaciones del movimiento libertario, con esas discrepancias, estaban enfrentados, estaban enfrentados y divididos, es decir, se fueron de la organización, todo el movimiento del trentismo, y posteriormente también del partido sindicalista, de Ángel Pestaña y demás, bueno, pues tenemos a Amparo Pop, que era una mujer que no rechazaba la actividad política, que estuvo muy vinculada al partido sindicalista, creemos que fue afiliada, aunque no se ha podido encontrar la afiliación concreta, era una mujer pacifista, antimilitarista, muy potente, que colaboró en la fundación de la Liga Española de Refractarios a la Guerra, cosa que no coincidía con el perfil de Lucía, mucho más sindicalista, incluso durante la guerra llegó a ingresar en la FAI, cosa muy peculiar, porque pocas mujeres ingresaban en la FAI, ingresaban en los grupos anarquistas, ellas estaban más en otro tipo de organizaciones, que quizá luego podamos comentar, o Mercedes, como a Posada, que era una mujer que sobre todo le interesaba mucho la cultura, la cultura como elemento de emancipación, de liberación, de transformación de la sociedad, por tanto, bueno, y Mercedes y Lucía, digamos, estaban en CNT integradas dentro del sector mayoritario más oficial, en cambio Amparo estaba más en una línea más minoritaria, sin embargo, nunca discutieron, no tenemos ningún testimonio de que hubiera tensiones, de que hubiera enfrentamientos entre ellas, etc. No digo que la mujer, ni mucho menos, quiero decir esto, que quede claro, que la mujer por naturaleza no sea discutidora, o no sea partidaria también de discusiones, y los hombres sí, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, no es algo por naturaleza, sino creo que fue una opción política de ellas, es decir, ellas habían la dificultad que había para formar la revista, había habido intentos anteriores que habían fracasado, para organizar mujeres libres como organización, también había habido bastantes intentos anteriores que habían fracasado, y por tanto, de alguna manera, creo que se juramentaron, por decirlo de alguna forma, para poner todo de su parte, para que aquel proyecto saliera adelante, y por tanto, no podía estar, digamos, machacado por la confrontación, por el enfrentamiento, por la mala relación entre ellas, sino todo lo contrario, apostaron por el entendimiento, apostaron por la cordialidad, y por tanto, eso para mí es un punto interesante, y diferenciador, con el resto del movimiento libertario, que estaba bastante convulso, en estos años de la segunda república, y de la guerra civil. Bien, las colaboradoras, ¿quiénes fueron las colaboradoras? Bueno, hay todo tipo de colaboradoras en la revista, ellas buscaron, desde luego, colaboradoras de talla, digamos, si podía ser internacional, pues mejor, para, de alguna forma, que la revista tuviera ese apoyo, que les pudiera permitir, triunfar en su proyecto, y que la revista se pudiera consolidar. Y fue esa la razón, por la que Mercedes Coma Posada, escribió en nombre de la revista, a Enma Goldman, claro, que más mujer, con, digamos, proyección internacional, que Enma Goldman, por lo mismo, también entraron en contacto con Federica Monsen, que dentro del movimiento libertario y anarquista, como mujer, pues era, digamos, una de las mujeres más relevantes, más conocidas, etc. Es cierto que Enma Goldman colaboró desde el primer momento, en el primer número, ya sale una carta enviada por ella, y colaboró con Mujeres Libres todo lo que pudo, estaba metida en diversos aspectos, digamos, en la revolución que se produjo durante la Guerra Civil, Federica Monsen colaboró mucho menos, solo escribió un artículo en el último número, porque Federica no coincidía con ellas, no era ninguna novedad tampoco, en la necesidad de crear un grupo de mujeres, consideraba que las mujeres tenían que estar en los grupos mixtos, y que crear una organización de mujeres dividía al movimiento libertario y anarquista. Es cierto que quizá sí que se aprecia, no diré un cambio, ni mucho menos radical, porque no responde a la realidad, pero a lo largo de la guerra sí que la constancia también de la revista y de la organización, como mínimo podríamos decir que le hizo reflexionar sobre la valía que podía tener esa iniciativa. Dejémoslo ahí. Ya digo que no era una novedad, porque justamente el que yo estudié a las pioneras, me mostró como dos amigas, las dos Teresas, que yo siempre llamo, las dos Teresas, Teresa Claramund, Teresa Mañé, que era la madre de Federica Monsen, en este sentido estaban completamente divididas, en su planteamiento feminista no, pero en la necesidad o no de crear grupo de mujer, sí estaban divididas. Teresa Claramund era partidaria total de crear grupos, tanto grupos sindicalistas, solo de obreras, que trataran el tema sindical, como también grupos incluso con mujeres que no eran libertarias, que formaban parte del movimiento librepensador, pero ella era partidaria de crear grupos solo de mujeres. En cambio, Teresa Mañé no. Por tanto, no era algo nuevo, no era novedoso que Federica no estuviera. Por esa labor había otras mujeres. Pensad que aquí hablamos de las mujeres que estuvieron vinculadas a mujeres libres, pero hubo otras muchas mujeres anarquistas y libertarias que estuvieron vinculadas a la CNT, a la FAI, a Juventudes Libertarias, que fueron milicianas, y que no estuvieron vinculadas al proyecto de mujeres libres. O sea que, por tanto, este planteamiento diferenciador en cuanto a organización solo de mujeres, sí o no, pues viene de lejos, venía de lejos. Obviamente necesitaban colaboradoras también que aportaran información a las redactoras, que elaboraran, si era posible, artículos, es decir, personas con una cierta formación, aunque no fueran mujeres conocidas como estas que os he mencionado, y otras. Por ejemplo, el otro día repasando, vi que podría estar bien mencionar que Rosa Chacel, escritora muy conocida, y que no era tampoco libertaria ni anarquista, escribe en Mujeres Libres. O Carmen Conde, que en ese momento tampoco era conocida, pero luego lo fue, y mucho, por ser la primera mujer que entró en la Real Academia de la Lengua, escribió, y en este caso, mucho en la revista Mujeres Libres. Por tanto, necesitaban también colaboradoras, que aunque no fueran muy conocidas, pero que pudieran, digamos, aportar información, escribir artículos, etc. Y, lógicamente, ellas querían atraer también a mujeres obreras, o mujeres que les transmitieran, si no podían escribir, no tenían capacidad, o no querían, o no tenían tiempo, o lo que fuera, pero que pudieran siempre informar sobre conflictos en los que estaban, en ese momento, luchando, o otras cuestiones del tipo de vida cotidiana de la mujer obrera, etc. Por tanto, el abanico de colaboradoras era muy amplio. Pensar que en la revista Mujeres Libres hay muchísimos artículos sin firma, anónimos, totalmente, sobre todo cuando está ya la guerra civil. Los primeros números posteriores, el cuatro, bueno, prácticamente no es un número, es un pasquit más que un número, pero bueno, se le ha considerado como el número cuatro, pero el cinco, el seis, prácticamente no hay artículos firmados, yo creo que os imagináis por qué, en una guerra, si se perdía en aquel momento, tener identificadas a las mujeres con sus nombres y apellidos, pues hombre era peligroso. Aunque luego, bueno, la guerra se fue alargando, empezaron a aparecer más artículos firmados, y por supuesto, los nombres de las tres redactoras aparecieron muy pronto, otra vez en la contraportada. Bueno, hay 40 mujeres que firmaron los artículos, 40, que es un número, si realmente el equipo de mujeres libres está formado como mínimo por 40 mujeres que colaboraban habitualmente, es un muy buen número de colaboradoras, ¿no? De estas 40, a no todas las tenemos identificadas, porque algunas de ellas firmaban con seudónimo, o firmaban con iniciales, y no a todas las tenemos identificadas. Bueno, yo he fijado la atención en nueve mujeres, porque son nueve mujeres las que escribieron tres o más artículos acreditados, es decir, con su firma o con su seudónimo conocido. Y de estas nueve mujeres en el libro aparece una pequeña biografía sobre ellas, y su manera de entender el feminismo basada en los artículos que aparecen en la revista. Por tanto, no es un estudio completo, sino simplemente lo que ellas escribieron en la revista. Bien, ¿quiénes eran estas mujeres? Las tres redactoras, e incluido a Consuelo, aunque no escribió, y después está Carmen Conde, que fue mi gran sorpresa para mí, descubrir que después de Amparo Poc, que era la que más escribió, venía Carmen Conde, me dejó alucinada, porque sí sabía que había escrito, pero pensaba que había escrito dos o tres artículos, no más, no, 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 ya digo, si Amparo, ahora lo digo de memoria, pero creo que Amparo escribió doce, pensad que hay trece números, pues Carmen Conde escribió uno menos, o dos, es decir, que por tanto es la segunda, con diferencia respecto a las demás, pues Carmen Conde, Lola Iturbe, que no estaba en Mujeres Libres, aunque muy vinculada a ella, pero no estuvo como afiliada a Mujeres Libres, Aurea Cuadrado, una mujer interesantísima y muy poco conocida, Pilar Grangel, y Eta Feder, que era una alemana. Luego hice un pequeño capítulo con otras mujeres que destacan por algo, en Magolman, claro, tenía que hacer alguna referencia, en Magolman, que además viene tres veces a España durante la Guerra Civil, por tanto, tiene una presencia muy activa dentro del movimiento libertario en general, y bueno, y su conexión también que la hubo con Mujeres Libres. Pero está Berta Gamboa, por ejemplo, una mexicana, que era la compañera de León Felipe, y que colaboró también y escribió en Mujeres Libres, o una argentina, Ana Piacenza, que firmaba con un seudónimo, que es Nita Nahuel, que también es una mujer muy interesante, tanto en su trayectoria en Argentina, como luego aquí cuando estuvo. Esto, si os dais cuenta, ya marca un poco el internacionalismo, no sé si es internacionalismo, pero desde luego la variedad de personas que acabaron en España durante la Guerra Civil, pues muchos hombres combatiendo, pero también muchas mujeres que algunas combatieron, otras acompañaron a sus compañeros, y escribieron como periodistas, como fotógrafas, etcétera, etcétera. Bueno, es también un elemento enriquecedor realmente para la revista que pudieran escribir mujeres de otros países, y que, bueno, escribían un poco desde la revista. Lo que conocían de otras realidades diferentes a la realidad que vivían en ese momento aquí. Bien, lo que demuestra todo este ámbito de colaboración es la alianza que se produce entre mujeres capacitadas académicamente. Pensad que de estas nueve mujeres, cinco tienen titulación superior. Esto no era ni mucho menos lo que predominaba entre las mujeres del movimiento libertario y anarquístico, por tanto, bueno, esto indica algo. Es decir, es una revista, hay que escribir, hay que relatar, hay que redactar, y eso requiere una cierta capacitación. No necesariamente un título universitario, pero una cierta capacitación, sí. De estas cinco mujeres con titulación superior, cuatro eran maestras, también indica mucho. Es decir, en esta época, normalmente, la carrera que hacían las mujeres era magisterio. Por tanto, responde un poco dentro de las mujeres que estudiaban a lo que estudiaban mayoritariamente las mujeres. Pero nos encontramos dos mujeres con doble titulación. Eso también es extraordinario. Amparo Poc, que era maestra y médica, de hecho, como maestra no ejerció nunca, siempre como médica, y Eta Feder, que tenía también dos carreras. Era filóloga y filósofa. Es decir, que por tanto, ella, sin embargo, sí que ejerció como maestra en España y además fundando algunas escuelas en Cataluña. O sea que, por tanto, una mujer también bastante interesante. Y cuatro no estudiaron, no estudiaron carreras superiores, pero de estas cuatro, algunas de ellas, a través de la autoformación, llegaron a tener nivel cultural muy elevado, como era el caso de Lucía Sánchez Aornil y el caso también de Mercedes Coma Posada, por ejemplo. Pero tenemos dos obreras, obreras, obreras del textil, que es Aurea Cuadrado y Lola y Turbe. Es decir, que por tanto, esa idea de que las mujeres obreras tenían que formar parte de la revista y además de que estuviera dirigida básicamente a las mujeres obreras, también es una realidad. A través, sobre todo, estas dos mujeres y otras que escribieron, pero que escribieron menos puntualmente, un artículo, etcétera, como la propia Concha Liaño, por ejemplo, que antes hablábamos de ella. Bien, pues estas son las redactoras y las colaboradoras. La revista. A ver, realmente, en la creación de la revista hay un plan, un plan, un objetivo a largo plazo, muy bien elaborado y pensado y muy largamente meditado, que era precisamente crear una organización de mujeres que luchara por la emancipación de género, que luchara por la emancipación de las mujeres. Lo que Lucía, Lucía Sánchez Aornil, llamó la creación de redes de cordialidad. Es decir, ella dice esta frase literalmente, se la dice a José Fatena de Mérida, una obrera que colaboraba con la revista, en julio del 36. Y le dice que, a través de la revista hay que crear redes de cordialidad para ir avanzando hasta llegar, extenderlas por todo el país, hasta llegar a cumplir su objetivo, que era esa creación de una organización. Redes, ¿qué quiere decir ellas? Lo que pensaban Lucía y las otras dos redactoras es que alrededor de la revista se crearan núcleos de mujeres vinculados a la revista, colaborando con la revista, y si esos núcleos se iban consolidando, iban creciendo, se iban densificando, pues esa sería la base para la organización. Lucía sabía perfectamente que había habido intentos anteriores, ya os he dicho que Teresa Claramún intentó muchas veces, pero no solo Teresa Claramún, durante la propia Segunda República se intentó también crear grupos, como el Grupo Cultural Femenino que se creó en Barcelona y en otros lugares, crear esos grupos, pero no se consolidaban, duraban unos meses y desaparecían. Entonces, como sabía de la dificultad, quería dar pasos lentos hasta llegar a la organización. Es decir, la revista sería un poco ese canal para ir creando esos núcleos. ¿Por qué de cordialidad? Ya os lo he dicho antes, es decir, la cordialidad aquí se entiende no como, ala, nos vamos a llevar bien y no vamos a discutir. Es la cordialidad entendida como clave política, es decir, es un propósito de renuncia clara al desafecto, a la enemistad, al enfrentamiento y una apuesta por todo lo contrario, una apuesta por el entendimiento, por el afecto, por la concordia, entre las componentes del proyecto, porque solo así había una garantía de que pudiera funcionar. Si se producían discrepancias, si, digamos, el resto del movimiento contagiaba de alguna manera el proyecto, no saldría adelante y esta es la apuesta, una apuesta, bueno, pues que funcionó, aunque no de la manera que ellas creían que iba a funcionar porque ellas pensaban que esto era a largo plazo, que esos núcleos había que ir formándolos poco a poco, ellas se dirigían a mujeres obreras, muchas veces analfabetas, sabían la dificultad que tenía a atraer a esas mujeres al anarquismo, al mundo libertario y, por tanto, ellas consideraban que este plan era un plan a largo plazo. Bien, ¿cuáles eran los objetivos de la revista a corto plazo? ¿Para qué la revista? Bueno, pues la revista tenía como objetivo a corto plazo captar, lo acabo de decir, captar a mujeres obreras campesinas hacia el anarquismo, hacia el mundo libertario, hacia la revista, y posiblemente hacia el grupo de mujeres si se formaba, y capacitarlas. Acabo de decir que la mayoría eran, o mujeres, había un porcentaje todavía importante durante la República de mujeres analfabetas o de mujeres con estudios muy básicos. Entonces, estas mujeres consideraban que capacitar, no educar, ellas no usaban la palabra educar, capacitar, es decir, dar capacidad a las mujeres para pensar por sí mismas, para ser autónomas de los hombres, para poder desarrollar su vida y sus proyectos, la educación incluso de sus criaturas, etc., desde la autonomía, y para eso esas mujeres tenían que capacitarse, tenían que prepararse, y por tanto, por eso la revista es una revista cultural, o sea, el subtítulo de la revista es revista de cultura y documentación social, eso es lo que pone, mujeres libres, revista de cultura y documentación social. Bueno, la revista se proyectó con unas secciones más o menos fijas, trabajo y sindicalismo que llevaba Lucía, salud, sexualidad, maternidad e infancia que llevaba Amparo, Amparo Pop, cultura que llevaba Mercedes y educación que era el cuarto pilar relevante, aunque había un quinto, que lo consideraban muy importante, pero ellas no, ya no daban más de sí, es decir, entonces buscaron a ver quién y realmente no encontraron a una persona que asumiera la responsabilidad de esa sección. Yo creo que ellas pensaron en Antonia Maimón que escribió uno de los artículos anteriores al estallido de la guerra civil de los tres primeros números, porque Antonia Maimón vivía muy lejos de Madrid, de Barcelona también y además, bueno, ya tenía una cierta edad y posiblemente Antonia Maimón dijo que ella no podía asumir esa responsabilidad y fue luego Carmen Conde quien la asumió, es decir, Carmen Conde a partir del número quinto es su tema, el tema de la educación, coincidía bastante con la educación libertaria, cómo se entendía la educación libertaria que había partido de tiempos anteriores, de la escuela de Ferrer y Guardia, etcétera, etcétera, y fue ella la que asumió la responsabilidad de esa sección. Y la quinta eran los conflictos internacionales, bueno, pues era un tema interesante también, pero no tuvo a una persona encargada exclusivamente del tema. Si os dais cuenta, tres de las cinco secciones estaban enfocadas pues a temas de cuidados, de gestión de la vida, capacitación, básicamente, este era los temas principales de la revista. Pero, claro, estalla la guerra civil y todo se acelera y aparece una segunda etapa de la revista obligada a la fuerza, es decir, ya no había tiempo para hacer esa tarea de capacitación, de captación lenta, de intentar crear esos núcleos para crear la organización, había que ir mucho más rápido, la revolución había estallado, no podían esperar a capacitar o a crear esos núcleos, había que acelerar todo. Y la revista se transformó también, cambió incluso de formato, pasó a ser un periódico, realmente, siempre hablamos de revista, pero realmente la revista Mujeres Libres mayoritariamente es periódico más que revista por su tamaño y sus dimensiones, pasó a ser un periódico de combate, de lucha, es decir, la cultura evidentemente está presente, pero la revolución y la guerra trastocan todo y había que estar a la altura de esas circunstancias. Se crea la organización en septiembre de 1936, primero en Madrid, al principio, del mes y a finales en Barcelona y a partir de ahí fueron apareciendo agrupaciones en toda la España no ocupada por el ejército insurrecto de Franco y los demás generales. Las secciones se mantuvieron aunque ya no las asumieron las mismas personas, ya digo que Amparo Poc fue quizá la que más se mantuvo en la misma línea y con una sección muy divertida, tenía un gran sentido del humor Amparo con mucha una fina ironía firmaba esa sección como doctora Salud Alegre donde bueno, hacía un repaso de temas diferentes que mantuvo durante la segunda etapa pese a que Amparo asumió responsabilidades políticas muy importantes como supongo que sabéis puesto que Federica Monsen cuando fue ministra la llamó para que se hiciera cargo de una digamos de las secretarías y por tanto estuvo involucrada y mucho los seis meses que duró la presencia la ministra Federica Monsen pues estuvo en el gobierno de Largo Caballero y posteriormente cuando se traslada a Barcelona estuvo al frente también del Instituto de Mujeres Libres en Barcelona que era el más numeroso en cuanto a mujeres que estudiaban en este instituto es decir que no es que no tuviera responsabilidades pero bueno era una mujer que tenía bueno al menos todo el mundo lo dice en el libro de Antonina Rodrigo así lo explica que la gente que hablaba de Amparo decía que tenía una capacidad de trabajo enorme que cuando entraban donde estaba Amparo nunca le veían los ojos porque siempre si estaba atendiendo y contestando pero estaba escribiendo a la vez es decir que realmente parece que sí que tenía una capacidad extraordinaria de trabajo bien pues las secciones más o menos se mantuvieron las mismas aunque se transformaron la de conflictos internacionales evidentemente la dejaron de lado porque bastante tenían con el conflicto que tenían que también era internacional de dimensión internacional y los tres temas que se incorporaron nuevos fue justamente la guerra la revolución y la propia organización mujeres libres que tenía una sección donde explicaban pues sus actividades y demás y bueno llegó ya el título para acabar el título de la revolución de las palabras a ver porque este título revolución y palabras primero porque las mujeres históricamente han estado excluidas del acceso a las palabras sobre todo a la palabra escrita que es la que se valora la que está en el espacio público y la que por tanto digamos en la cultura occidental quizá en otras culturas no pero en la cultura occidental se le da más valor esto obviamente no quiere decir que las mujeres no hagan uso de la palabra de hecho pensemos que en esta época desde luego en el último tercio del siglo XIX pero incluso en el primer tercio del siglo XX la mayor parte del movimiento obrero por tanto el movimiento libertario y anarquista era de tradición oral más que escrita es decir por supuesto había gente que sabía leer y escribir y muy bien y que escribía muy bien pero la base fundamental de la transmisión y de la actividad que desarrollaba la mayoría de los hombres y mujeres que estaban dentro del movimiento libertario era más oral que no escrita sin embargo cuando las mujeres hablaban se ninguneaba su palabra es decir seguro que habéis oído pero de qué están hablando las mujeres están cotorreando están cotilleando están siempre esa manera de minusvalorar de qué hablan que seguramente estaban hablando pues posiblemente del trabajo en casa de las criaturas del trabajo en la fábrica también es decir no eran elementos que no fueran importantes pero sin embargo la concepción por parte de muchos hombres no digo todos era que no hablaban de cosas importantes pensemos que los hombres que también tenían como base la oralidad en el espacio público tenían cabida es decir los hombres transmitían sus mensajes en consignas en panfletos en gritos en las manifestaciones en las huelgas es decir había un espacio para la palabra oral básicamente más de los hombres y muy poco de las mujeres se dice y yo creo se dicen lo dicen investigadoras pero también se dice a nivel más popular que la la oralidad no genera normalmente pensamiento abstracto sino que es un pensamiento el de la oralidad que está muy vinculado a la vida a la existencia a la realidad cotidiana bueno digo esto porque creo que eso explica cosas de la revolución que llevan a cabo estas mujeres en la oportunidad que viven de participar en una revolución social a partir del 19 de julio del 36 bien la revolución de las palabras revolución de que revolución estamos hablando por supuesto como acabo de decir de las palabras la revista suponía que las mujeres accedían a escribir es decir palabras y además escritas que constaban que se podían leer que las podían leer otras personas etcétera etcétera y quizá por eso no querían que escribieran los hombres una conquista tan reciente de poder escribir y de poder utilizar palabras pues evidentemente si tenían un espacio para hablar solo mujeres pues mejor que hablaran las mujeres que bien pocas oportunidades habían habían tenido eso esto que estamos comentando de esta oralidad se nota en que son las mujeres están como mucho más arraigadas a la realidad y enseguida entendieron que la fuerza de las palabras estaba en el momento en que prolongaban el cuerpo es decir el cuerpo cuando digo el cuerpo o la vida la experiencia de la vida etcétera no cuando se distanciaban del cuerpo y acababan siendo ideología por supuesto estas mujeres tenían ideas pero tenían poca ideología pese a que estaban en el movimiento libertario y compartían aspectos de la ideología del movimiento libertario realmente en los artículos y demás se ve claramente que en general salvo una pequeña minoría no tenían demasiado control sobre la ideología libertaria y anarquista pero eso no quita para que esa proximidad a la vida y a la experiencia les permitiera escribir y hablar también cuando daban conferencias o se trasladaban a hablar con otras mujeres etcétera no pudieran transmitir un contenido rico y relevante dentro de la revolución que llevaron a cabo y vamos a ese tema el de la revolución no solo de las palabras sino de los hechos también de la agencia que se dice ahora de la acción claro ellas participaron en la revolución que se pone en marcha el 19 de julio del 36 claro sabemos que había mujeres en todas los bueno por supuesto en el enfrentamiento con el ejército hay mujeres lo sabemos y algunas de ellas además mujeres que estarán luego en la organización mujeres libres como es el caso por ejemplo de Lola Iturbe de Lucía también de Amparo como médica no con armas pero sí como médica etcétera por tanto ellas participaron de esa revolución pero estamos hablando de una revolución que yo llamo una revolución o que se llamo una revolución modelizada que quiere decir es decir lo que el 19 de julio el movimiento libertario intentó llevar a la práctica es una revolución que pretendía un modelo ideal que llamaron en el congreso que se celebró poco antes del estallido de la guerra civil en Zaragoza en mayo del 36 comunismo libertario ese modelo también lo podemos llamar utopía lo podemos llamar de maneras diferentes requería unos pasos y esos pasos tuvieron muy claros que básicamente eran tres la creación de milicias el pueblo en armas para enfrentarse a la guerra que enseguida se produjo en el terreno político los comités comité de milicias antifascistas normalmente solían tener un nombre muy similar a este el de Cataluña fue quizá el más relevante pero no el único ni muchísimo menos y en el ámbito más económico y social las colectivizaciones bien de las milicias las mujeres fueron expulsadas rapidísimamente primero fueron pocas mujeres las que se fueron al frente y las pocas que fueron en los tres primeros meses todas las organizaciones se pusieron de acuerdo de que ese no era el lugar de las mujeres que era mejor que estuvieran en la retaguardia que había mucho que hacer en la retaguardia que es cierto por otro lado claro que es cierto pero porque fueron expulsadas si las mujeres por decreto aprobado decreto legal aprobado por el gobierno de Largo Caballero si había mujeres que querían quedarse en el frente de batalla ¿por qué no se les permitió? sabemos que hubo algunas muy poquitas pero hubo algunas que pese a todo se quedaron la mayoría de ellas cumpliendo otras funciones muy pocas con armas era demasiada revolución que las mujeres estuvieran armadas me parece y bueno por tanto de las milicias enseguida fueron expulsadas en los comités con lo que sabemos puede ser que las investigaciones nos descubran algo pero me da que no me da que en los comités centrales los comités importantes no había mujeres si sabemos que en algunos comités de barriada había algunas pocas pero algunas mujeres que eran los encargados un poco del tema político de administración también de poner espacios donde se apuntaban milicianos y al principio milicianas para ir al frente un poco se encargaban más de la cuestión política y quizá en el sitio donde estuvieron más presentes fue en las colectivizaciones pero también por lo que sabemos hasta ahora nunca con papel protagonista ni de marcar la pauta de la colectivización sino en un papel más secundario sin embargo por tanto eso nos indica que realmente a las mujeres de esa revolución modelizada se las apartó se las apartó y se las condujo hacia la retaguardia para que se encargaran de lo tradicional que eran los cuidados quien se quedaba en la retaguardia quien cuidaba a las familias a las criaturas quien se hacía cargo quien iba a trabajar para mantener esas unidades familiares pues tenían que ser las mujeres naturalmente sin embargo yo creo que las mujeres aprovecharon esa circunstancia para desarrollar una revolución bastante silenciada que yo llamo a veces la llamo revolución en femenino no me acaba de gustar mucho el nombre me gusta más la revolución de la vida la revolución de la existencia porque estas mujeres entendieron la revolución como una mutación cultural como un cambio cultural es decir ellas consideraron que la revolución no era un vuelco total como si se considera la otra revolución porque eso además genera muchos enemigos ya lo sabemos es decir los enemigos de la revolución social del movimiento libertario y del PON que es el único partido que se unió básicamente aunque también hubo del PSOE en algunos lugares cierta colaboración pero escasa enseguida generó enemigos no en el otro bando en el propio bando que eran contrarios a que se impulsara una revolución mientras se desarrollaba la guerra bueno un tema de debate realmente interesante pero en el que no me puedo parar en cambio lo que pretendían estas mujeres no era eso era impulsar una revolución con enfoques que yo digo prácticos y de eficacia que como decíamos antes suponía poner el cuerpo en las cosas lo que querían era solucionar problemas es decir hay una feminista argentina Rita Segato que dice que las mujeres básicamente son solucionadoras de problemas pues a mí me parece muy buen resumen estas mujeres desde luego lo que hicieron y esa fue su revolución fue solucionar problemas es decir transformar la vida la vida cotidiana la vida de ese momento no del futuro sino de ese momento de acuerdo con los cambios que ellas querían promover es decir en lugar de pensar vamos a desarrollar el comunismo libertario con propiedad colectiva milicias no vamos a ver qué problemas tenemos cómo lo resolvemos pero desde criterios que implican esa revolución ese proyecto a largo plazo no sé si me explico luego si acaso si no ha quedado claro por ejemplo pusieron pues en marcha guarderías para sus criaturas porque evidentemente tenían que trabajar en las fábricas de guerra etcétera comedores colectivos se hicieron cargo de las maternidades de las maternidades me refiero como espacio por ejemplo Aurea Cuadrado que antes os mencionaba estuvo al frente de la maternidad de Barcelona que eran nada menos que cinco pabellones es decir una obrera sin ninguna especialización en el tema y esta mujer logró que hubiera menos abandonos esta mujer y el proyecto libertario claro no solo ella logró que hubiera menos abandonos en la maternidad que había antes cuando la guerra parecería indicar que hubiera más abandonos de criaturas que no menos claro ella que hizo y no me quiero entretener pues no me quiero alargar que igual me estoy alargando mucho ¿sí? Bueno mira Bueno ¿cuánto tiempo tenemos? para abreviar aquí antes de las 10 nos tenemos que ir vale bueno pues ya a breve pues nada dejo lo de Aurea Cuadrado y si sale y os interesa ya lo comentaremos después por tanto y los que no nos irá a cenar vale maternidades atendieron a las personas refugiadas hombres y mujeres a los niños y niñas que se quedaron huérfanos como consecuencia de la guerra la sexualidad cambió esto también es un tema súper interesante se hicieron cargo de la higiene que era muy importante en la guerra se trastoca todo ahí se contamina el agua etcétera ellas valoraron que controlar y hacerse cargo de la higiene era importantísimo para que no hubiera tantas bajas en la retaguardia etcétera por tanto fue una revolución podríamos decir sin heroísmo sin épica silenciosa tan silenciosa que ha pasado desapercibida porque estas mujeres lo que hicieron fue practicar algo tan importante como es la escucha la escucha de lo que había es decir de los problemas que las rodeaban no de lo que ellas hubieran querido que hubiera sino de la realidad que había y sobre eso sobre la realidad que había intentaron comprender lo que se llaman las potencias es decir las cualidades de lo vivo de la situación para impulsarlas y yo siempre pongo un ejemplo muy simple pero que creo que se va a entender muy bien la revolución modelizada que se llevó a cabo por parte del movimiento libertario es como ir contra corriente es decir es como enfrentarse a todas las fuerzas que estaban en contra de la revolución y estás en un río y vas contra corriente estas mujeres lo que intentaron es ver yendo con la corriente que podían transformar que podían cambiar y creo que cambiar la vida y la existencia es una auténtica revolución por tanto estas mujeres participaron de la revolución social que pusieron en marcha hombres y mujeres pero desarrollaron una auténtica revolución feminista una revolución llevada a cabo básicamente por mujeres y que se centró en un tema como digo más de cambio cultural de cambio de la vida de cambio de la existencia y ya está ya lo dejo no porque ya está acabando gracias bueno pues gracias no lo dejo hombre ya te he visto aplaudir cuando haces vamos vale vale instance o un gracias indecílimo de la vida